Aula Virtual Moodle 2.3. Sección Comunicaciones. Aprenderás la creación de un foro de consultas. El foro de consultas irá en la sección Comunicaciones. Para insertarlo, activamos Edición. Pulsamos el botón ubicado en la parte superior de nuestra aula. A continuación, nos ubicamos en la sección Comunicaciones del módulo respectivo y le decimos añadir una actividad o un recurso. A continuación, seleccionamos foro y pulsamos en el botón Agregar. En la plantilla que carga, debemos nosotros escribir la información obligatoria, tal como el nombre del foro y la introducción. Ahora, en Tipo de foro, seleccionamos Debate sencillo. La información siempre debe iniciar con Estimado Participante y escribir los detalles de dicho foro de consulta. Al ser un foro de consultas, no se admiten archivos. Por lo tanto, colocamos cero. En Umbral de mensajes para el bloqueo, le decimos No bloquear. En Calificación, queda sin categorizar. Lo mismo, no hay calificaciones para este foro. Bajamos y le decimos Guardar cambios y Mostrar. De esta manera, hemos creado el foro de consultas en el módulo respectivo. Universidad de San Martín de Porres En el teléfono respectivo del foro de consultas en el módulo respectivo.